Antes de empezar con el contenido de este vídeo, deciros que podéis pedir el envío aplazado. Oye, que estoy de vacaciones o no me da la gana de hacerme responsable de un árbol chiquitín, que más que vaya a ver ahora, ah, va a hacer muchísimo calor ahora en julio y agosto, mándamelo en septiembre, perfecto. Eso lo vamos a hacer julio y agosto hasta el 30 de septiembre. Así que si quieres tu envío aplazado, solo tienes que decirlo, atención al cliente, no lo pongas como anotación en la factura, manda un correo electrónico o un whatsapp, atención al cliente. Oye, he hecho este pedido con la referencia tal, quiero recibirlo el día 12 de septiembre a las 3 y media de la tarde. ¿Vale? Pues así de simple, así de sencillo. Enviamos a toda Europa y además tenéis la posibilidad de pago aplazado si estás hasta aquí de chiringuitos y no puedes más. Empezamos. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de joyitas a la venta. Esto cada vez... ¿Alguien más piensa que esto cada vez está mejor? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Yo? No, que levanta. En comentarios, poner una manita así, lo mando arriba. Eh, yo voy a poner una manita. Que levante la mano quien piense que esto está cada vez mejor. Bueno, pues tengo... ¡Oh, Dios mío lo que tengo por aquí! La semana pasada hicimos una promoción de manzanos XXL, que todavía quedan unos cuantos, por si quieres el tuyo aprovecha. 50 euros, los manzanacos. Pero es que esta semana traigo perales. Son todos muy parecidos, son bastante más baratos que los manzanos. Si queréis ver el precio, iros a la página web. No es una estrategia de marketing, es que no me acuerdo. Pues creo que son 40 euros. Pero bueno, miradlo en la página web. Pues son estos perales. Dan flores y dan peras. Yo nunca he tenido un peral. Este está en mío, este se queda en Kaeru para que veáis la evolución. Y me he quedado con el más feíto, la verdad. Porque tiene aquí un tocón, tiene un bulto, tiene la ramificación. O sea, todo esto lo vamos a solventar. Lo mismo que cuando hicimos Gonsai Zero Ficus, Gonsai Zero Olmos, me quedé con los más feítos. Los patitos feos. Luego está en cada quien convertirlo en un cisne. Pues estos perales. El tronco es, a ver si enfoca rápido, súper gordo. Son de producción propia. Mira, ¿veis? Cuando digo producción propia no es que la haya producido yo, David Cortizá, en Kaeru. Pero son de producción, de la colaboración. ¿Vale? Pues producción propia. Tienen todos pasaportes fitosanitarios, su factura legal. Todo eso no me lo copia mucha gente, pero lo hago, lo hago. Pues las otras cosas sí. Pues tengo este peral, este peral. Tengo estos perales que están hasta fin de existencia. Así que yo, tú, no me quedaría sin el mío. Yo llevo toda la vida en Gonsai, toda la vida. O sea, yo nací con unas tijeras. Oye, el cordón musmical ya lo corto yo, ya lo corto yo, que tenía la masa kuni. Pues nunca he tenido un peral. La verdad, es mi primer peral. Y me hace mucha ilusión. Así que este se queda en la escuela para que veáis la evolución. Luego, tengo ficus. Me pregunté, David, ficus, ficus. Mira, tengo este ficus comercial, típico ficus comercial chino. Ficus Tiger Bark. Trae una corteza ya que empieza a envejecer. Todos, todos empezamos a envejecer. Mira. Lo que pasa es que yo estoy guapísimo, la verdad. ¿Veis? Con los puntitos blancos y todo. Todos con su pasaporte fitosanitario. Aunque no tengan la pegatina, ¿vale? Vienen en lotes. Hay algunos que no tienen pegatinas, pero son todos de la misma serie. Y estos salen solo 17,50 euros. Es bastante más grande de lo normal. La hojita, o sea, podéis aquí hacer maravillas. Tengo yo un ficus que era así. Y está ahora flipante, flipante. El árbol de la vida también era así, pero yo ya lo adquirí más adelantado. Y ahora, señoras y señores, sección minis. Sección minis. Mira, tengo. Piracanta mini. Viene así ya en la macetita. No, es que no. Yo te lo mando de nada. No, no. Viene así ya con la macetita plantada. Con su tronquito gordo. ¿Os acordáis del vídeo del musgo? Esas cosas. Pues ya tú sabes. Pues vienen así, piracanta. No se sabe el color de la flor. Vienen todos del fruto. Vienen todos mezclados. Pues esta piracanta cuesta 13 euros. 13 euros ya cultivada en maceta. Lleva tiempo aquí, ¿eh? No es... La acabo de poner. No, no son... Esta piracanta lleva tiempo aquí. Pues 13 euros la piracanta. Hasta fin de existencia. No te quedes sin la tuya. Bueno, estas azaleas satsuki japonesas, que son también las que se llenan de flores rosas. Tú fíjate, esta piracanta se llena de flores blanques. Luego echan la valla roja-naranja o amarilla. Y esta es una azalea japonesa, la satsuki, que se llena de flores rosas. Y además la curiosidad es que el tamaño de la flor no se puede reducir. Por lo tanto tienes este arbolito y un pedazo de florón enorme. Súper guapo. Pues esta azalea igualmente cuesta 13 euros. Los precios los estoy diciendo de memoria. Espero no tener que rectificarlo. Pero creo que eran 13 euros. 13 euros el berberis, que es esta maravilla de aquí, esta preciosidad de aquí. ¿Os acordáis del vídeo del musgo? Pues eso. Este es un berberis. Estaba enfocando, espero que sí, creo que no. Este cuesta 15 euros. Ahora sí. Este berberis cuesta solo 15 euros. Son todos iguales, se envía uno al azar. Y luego la joya de la corona. Un saludo Jesús Gelmírez. Este... Tengo que poner la mano para que enfoque. Estos olmos hocaído, 25 euros. 25 euros. Aparte son producción peninsular. O sea, no son importados de Japón con la problemática. Estos están ya aclimatados, han nacido aquí. Mira, este es el mío y tiene un toconazo aquí. ¿Veis? Es evidente cómo está hecho. Este es un secreto de cómo se hace. Es un plantón engordado, cortado y ramificado abajo, tal cual. Pues mira. ¿Están enfocando? Sí, mira. Y... ¿Veis? Ahora esto. Se sanea, se te pone... Es muy difícil trabajar así, ¿eh? Sí, sin ver. Se le pone pasta cicatrizante. Esas son mis baterías y mis placas solares luchando con casi 40 grados a la sombra. ¿Veis? 25 euros. 25 euros es este olmo caído que en muy poco tiempo... Vamos a dejarle aquí ramas de sacrificio para que cierre la cicatría el año que viene. Dos años máximo y vamos a empezar a hacer una maravilla. ¿Os acordáis del vídeo de los musgos y esas cosas? Pues lo mismo. Muchas veces pensamos, ¿no? Esto me ayuda a mantener la humedad. En realidad no. En realidad lo que está medrando un poco es la transpiración del sustrato e impidiendo que adentre mejor el agua. Y más estos que son líquenes y lo que se llama musgo hepático. Eso no es buena cosa, ¿vale? Esto es de cultivarlo en interior, en un invernadero. Pues ya está, ya está. Tenemos los cuatro minis. Oye, podéis comprar el otro de los cuatro. Por cierto, he visto que me preguntáis, ¿cuándo vas a trasplantar los cuatro mollogis? Esta semana voy a hacer lo del junípero, que es más antiguo, lo del cordelito con el junípero. Lo voy a hacer o el lunes o el martes. Y el siguiente vídeo ya va a ser el trasplante de los cuatro esos, ¿vale? Pues tenemos el Olmo Hokkaido Mini, 25 euros. Satsuki Azalea Mini, 13 euros. Piracanta, vete tú a saber de qué color, 13 euros. Berberistunbergi, creo que ha dicho 15 euros. ¿Qué no recuerdo? O lo había... Bueno, da igual. Si me equivoco, lo corrijo por aquí. Si no, son los precios que estoy diciendo porque lo estoy diciendo de memoria. Tenéis el Ficus. Este es un regalazo para iniciación, también os lo digo. 17,50 euros. Y la joya de la corona. No os quedéis sin el vuestro, por favor. Porque luego... Os voy a decir una cosa, y esto es amenaza. Perales, como José Luis. Os voy a decir una cosa, y esto es amenaza. Yo voy haciendo promociones. A lo largo de los años habéis visto que si los naranjos, que si los pinos negros del Black Friday y aquellos famosos. Y voy sacando cosas, los manzanos. Y cosas, cosas que luego me decís, oye David, ¿para cuándo esto? No es para cuándo. Eso son producciones excepcionales que se hacen una vez cada mil. Y yo muchas veces compro la producción completa y la pongo a venta. Como cuando los Buxus, como cuando los olivos estos de Jaén, etc. Esto, hay una cantidad limitada, evidentemente. Y es una producción que ya está hecha desde hace años. No sé cuándo se va a volver a hacer. Te estoy dando la facilidad de que lo puedas pagar a plazo, como quieras, cuando quieras. Y te estoy dando la facilidad, es que ahora no puedes porque estás de vacaciones. Te lo mando hasta el 30 de septiembre y te lo pongo en tu casa cuando tú quieras. No te quedes sin tu peral. Yo voy a hacer el mío. Este es mío, de Kaeru. Esos cuatro minis son míos y este ficus es mío. Y todo lo vais a ver evolucionar aquí. No son árboles que se vayan a vender, por lo menos, mientras que se estén desarrollando. Oye, en el futuro que ya está gigante, precioso y que ya no hay nada más que hacerle, como pasó con los bonsai ceros que se terminaron. Bueno, árbol terminado, árbol que se le busca a casa. Pero todo lo que sea formación y aprendizaje se queda aquí. Y por supuesto, gratis y accesible para todo el mundo, en abierto, en YouTube, para miembros del canal hay contenido extra aparte. Todo lo que sea didáctico, siempre gratis y en abierto. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os volváis tan locos como yo. Dejadme una manita arriba. Hola, mano arriba. Si pensáis que esto se está poniendo de maravilla, porque yo me la estoy gozando. Yo me la estoy pasando como, creo que como nunca en mi vida. Creo que como nunca en mi vida. Lo he dicho. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo. Y venga, no te quedes sin el tuyo. ¡Caña! Los miembros del canal tienen acceso a estos productos desde el sábado. Si no eres miembro y lo estás viendo el domingo, hijo de mi vida, hazte miembro. 2,99€ al mes. Tienes contenido extra en un grupo de WhatsApp gratis. Y además, acceso 24 horas antes a los productos de las promociones. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!